¿Qué pasa, amiguiños? Aquí Sergio Pazos, anunciándoos que este día en Resdez, Oyo, en Berín, en el FIC, en el Festival Internacional de Curtas, voy a recibir una amenaza, pero voy a actuar. No me conté de nada. Humor. Monólogos. Humor. Voy a actuar. Esto es una sorpresa. No me conté de nada. Bueno, si contaba yo así, que viene más gente, ¿no? Y así me aplaudides cuando reciba amenaza.